Quiero vivir sin temor, vivir sin la angustia Que algún día mis hijos no me verán ya jamás Sueño en un día lleno de paz En un día sin miedo, caminando Libremente, lleno de felicidad Libre, quiero ser libre Caminar, caminar con todo el mundo ya Libre, quiero ser libre Sin fronteras, sin fronteras Y hay que cruzar Quiero, quiero que mi papá Regrese a nuestro hogar Al lado mío Y también al de mi mamá Yo, solo vine a trabajar A luchar y alcanzar Todos mis sueños No, por favor No, por favor Yo no soy un criminal Libre Quiero ser libre Quiero ser libre La libertad Caminar, caminar con todo el mundo ya Libre, quiero ser libre Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Sin fronteras Y hay que cruzar Hay que cruzar Yo no soy Un criminal Un aplauso para ellos Un aplauso para ellos, por favor Todos, déjalo Por permiso Así es Bueno, empezamos con una canción Del Tri Y esto es Trieste Canción ¡Gracias! A esta triste canción de amor Quieren agitar, me chican a gritar Soy como una rota, palabras no me tocan Adentro a desvolzar, de pronto voy a caer Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, mi mal solución Y como un lamento, la comodidad que un día empezó Y después te abrazaré Y también te besaré Y después Lo demás Y después Lo demás Y después Te abrazaré Cría, gracias Siempre pensando en ti Con mi voz Hoy me dicen que pronto amarás Y en mí la alegría es tirada por tu amor Es mi pasión la que te hace sentir la ilusión Y el dolor que aún sigue en mi corazón Otra vez En esos ojos Yo no puedo olvidar Lo que sentía este ciego Y loco de amor por ti Y recuerdo que aún sigue vivo en mi mente Cuando miraba esa pierna y no se entiendo No, 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 no puedo olvidar Ese apartado de amor Y lo que estuvo al presente Y cómo estás ahí, estás ahí No, no, no puedo olvidar La risa Y yo no he dejado las noches Soñando como a ti Como a ti